¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento? Hemos hecho un recorrido importante en el Departamento, concretando obras y avanzando en las que siguen. Esto se logra con el intercambio con el municipio, a quien le agradecemos. En esta puntualmente se hace con terminadora del municipio, equipo de vialidad provincial. Es una información corta, pero satisfactoria y que nos augura un futuro aún mejor en los servicios para el Departamento. Acá en Calle La Costa, cumpliendo con una promesa que hiciéramos el año pasado de iniciar las tareas del asfaltado de la Calle La Costa, desde el regimiento del RINOMSE General Las Heras hasta lo que yo llamo la Casa del Tomero. También a las obras de repavimentación de la Ruta 96 en Cordón del Plata, una obra también muy esperada por la comunidad de Tupungato y en la que aprovecho para agradecer a la Dirección Provincial de Vialidad, al Gobierno de la provincia, por colaborar con nosotros y conjuntamente con el municipio poder mejorar esa arteria tan importante desde lo productivo y desde lo turístico, que va a abarcar desde la intersección del camino del corredor productivo conocido en esta zona hasta la Ruta 40. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!